Hola, hola, clasecitas de lenguaje corporal para saber las intenciones de ella o de él. ¿Le interesas? ¿No le interesas? Concéntrate en mis ojos. Vas a una cita, lo tienes frente a ti, la tienes frente a ti. Y de repente habla contigo, pero los ojos están así, casi indiferentes. Parpadean mucho, caídos. Vas muy mal. No le importas. Si se aburre, puede comenzar hasta bostezar. Si llegas al restaurante o al café o al lugar donde hayan quedado y él o ella abre los ojos y los abre mucho, sonríe en los labios, sonríe en los ojos, vas por buen camino. Te quiere escuchar, por lo menos. Si ya frente a ella o frente a él, te mira de arriba a abajo, hace una suerte de mirada triangular, te mira mucho a los labios, se queda pegado a tus ojos, abre una ceja y la otra y lo abre mucho más caliente, caliente. Quiere decir que le interesas. No sabemos pa' qué. Eso se ve con otros aspectos del lenguaje corporal. Pasaba por aquí para darte una mini clase. La luna está en Géminis. No tomes decisiones importantes hoy. Cuidado con el retorno de los tóxicos y tóxicas. Venus está por retrogradar el día 22-23 de agosto. Curso del lenguaje corporal para mejorar la expresión, para las entrevistas laborales y para exponer. Arrancamos en agosto. Comunicate con Talía al 3x9, 20, 21, 19. ¿Sabes cómo es la mirada de Saturno? La que le importa es un pito. Simplemente puede quedarse así. ¿Sigues hablando? Y es como decirte a qué hora te largas. No te quiero ver. Chispitas de luz. Que tengan un lindo día, una linda tarde, un lindo fin de semana. Y ya sabes, miénteme si puedes. ¿Sabes qué me encanta? Revelar la verdad. Te veo el 29 de julio, 6 de la tarde. Feria del libro. Sala Blanca Varela. Presento. Decide ser feliz. Se me cuidan. Esperen con paciencia el post sobre los disques Keynes. ¿Hay Keynes en Perú? No lo sé. No me he fijado. Que les vaya muy bien. Bye, bye.